El complemento predicativo. ¿Te acuerdas o no? Predicativo. Hay veces que tú quieres decir dos cosas distintas y le dicen una frase. Por ejemplo, José Luis estaba borracho. José Luis salió de la fiesta. Venga. Mamen, ¿tú cómo dirías esto en una frase? Estas dos frases juntas. Depende a lo que le quieras dar más importancia. Normalmente salió borracho de la fiesta. ¿Usted no había tenido ningún amigo que le ha metido a la boca una tía y la tía ha vomitado? Sí, ¿no? Le entró asco. Sí, sí, bueno. ¿Qué película? No, en Padres de Familia que hay un capítulo donde le ponen vomitado a uno y le da igual. La tía estaba borracha. Y yo, déjala que está borracha, tío. Tío, ay, no sé qué. ¿Qué te pasa? Aquí le metió la boca. Sí, sí. Asqueroso. También habrá algo de eso. Es una historia... Todo el mundo tiene un amigo. ¿Qué le ha pasado eso? Que salía con un tío. Que se creía que era una tía. Y luego se ha dado cuenta. ¿Tú no tienes un amigo que le ha pasado eso? Sí, que salía con otro sexual. Y cuando ha ido a meter ahí se ha dado cuenta. El amigo le salía con un mariquita. Bueno, pero... Con otro sexual. Sin saber que era una tía. O sea, sin saber que era un tío. No era un tío. Era una... Es que... Es muy complicado de explicar. Pero... Vamos, que no sabía que tenía rabo. Es que era una mujer camuflado de mujer. Vamos a ver. Esa pedaza aquí está y todas sus partes y todas las cosas. No, no, pero es que... Esa no tenía la operación todavía. Entonces... Claro, pero... Claro, pero... Se está grabando, ¿eh? Sí. Está descuidado a ver si te van a llamar cartas de colegas. Que sepa mejor representar al sexo que ella piensa o él cree que está... Que es el real, que es el que se transforma. Que la propia mujer o el propio hombre es tu... O sea, que una mujer es más mujer si ha sido hombre antes, ¿no? No, que puede llegar a ser... Yo creo que puede estar sentido en cosas filotrópicas. José Luis salió borracho de la fiesta. Cuando tú unes estas dos oraciones en una a este complemento que habla del sujeto. Porque habla de José Luis. Dice cómo estaba José Luis. Pero está después del verbo se le llama complemento predicativo. Faci, faci. Venga, mamen. Otro ejemplo. De esto. Muy importante. Si fuera mamen... ¿Cómo se reconoce? Si yo cambio el género del sujeto... Claro. Sería borracha. Lo que cambia con el sujeto es complemento predicativo. Venga, un ejemplo, mamen. Yo ya te he insultado. Ahora me puede insultar. Bueno, yo ya me he insultado a mí mismo. Venga, mamen. ¿Terminó el examen? ¿Cómo estabas tú cuando terminaste el examen? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estabas tú? Bueno, cuando terminó bien, así. Yo la mienta de ella. Y ella estaba ya descargada. Contenta el examen. Neftalí. Que ya va a tirarla ahí. Neftalí. Estudiaba. Feliz. Inglés. No que el inglés sea feliz, sino que Neftalí era el que estaba feliz. Estaba ahí. Ah, había estudiado inglés. Qué chulo. Pero hay otro complemento predicativo más chulo. Que es el... Complemento... Y contenta, en ese caso, es el complemento. Sí. Y contenta y feliz. Encontramos. Borracha. A María. Aquí, borracha. Se refiere no al sujeto, sino al complemento directo. Esto también es complemento predicativo, pero el complemento predicativo es el complemento directo. Y le pasa lo mismo que al otro. Encontramos borracho a José Luis. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Puede ser el sujeto, hablando del sujeto, o hablando del complemento directo. Y le pasa lo mismo que al otro. Encontramos. Hallamos. dejamos terminada la mesa está montando una mesa y la dejas como terminada terminada se refiere a la mesa